Hola amigos de México y Muscular Development Latino, mi nombre es Yarishna Ayala y los invito a este 21 y 22 de octubre junto a Sergio Fernández en nuestro seminario compartiendo todos nuestros secretos y nuestra experiencia en el fitness así que espero contar con la presencia de todos ustedes, les envío un beso enorme y un fuerte abrazo Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!